En Teotihuacán hay muchas actividades a realizar, pero hay una que es la más emocionante, divertida y por supuesto inolvidable. Estoy hablando del Paseo en Globo. Y ahorita me encuentro con Mariel, nada más o menos, que es piloto de uno de ellos. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí a Volare. La zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México es la segunda más visitada del mundo y existe una manera única de contemplarla desde lo alto y en todo su esplendor. El vuelo en globo aerostático sobre el Valle de los Dioses es una experiencia completamente mágica. Los viajes se inician a muy temprana hora del día desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Los tripulantes ya deben estar en el globo puerto para poder ver el amanecer en todo su esplendor desde aproximadamente 600 metros de altura. No es medio de transporte, como los globos no son dirigibles, tenemos que volar de acuerdo a las condiciones del viento. No evolucionó como medio de transporte, sino nada más como vuelos panorámicos. Eso es lo que hacemos aquí en Teotihuacán. Volar para tener la vista de las pirámides es como apreciar una obra de arte mientras estamos volando, flotando como burbujitas de aire. ¿Cuál es la temporada mejor para venir y cuáles son las personas que más vienen? Todo el año. Aquí en Teotihuacán tenemos el privilegio de volar todos los días. Es muy raro cuando cancelamos debido al clima y las personas vienen de todo. Hemos volado niños desde a partir de los 5 años y una vez festejamos el cumpleaños de un grupo de amigos que cumplían 90 años. Entonces, aquí bienvenidos todos. Oye, ¿cómo fue que se antojó ser piloto de globo? Cuéntame. Viendo hacia arriba, me encanta el cielo, pero soy de familia de aviadores. Mi abuelo es piloto de helicóptero, mi hermano vuela dirigibles, mi papá vuela globos. Y yo viendo hacia arriba todo el tiempo dije, ¿por qué me voy a caer en tierra? No pasa nada. Entonces yo empecé a insistir, yo papá también quiero aprender. Fui, saqué mi licencia comercial de piloto de globo y aquí estoy volando. Oye, María, ya me antojaste que te parezca y ya vamos. ¡Vámonos! ¡Listo! Y una vez listo, este gigante de colores de 35 metros, impulsado por una potente llamarada, iniciará su despegue. Celebrar un aniversario, festejar un cumpleaños, obtener un recuerdo inolvidable, hasta comprometerse, cualquier pretexto es el ideal para vivir esta maravillosa experiencia. Un viaje fantástico de primera, dictado por el monumental viento, hará de ese momento un sueño hecho realidad. Ya lo vieron, el paseo en globo es una experiencia mágica y inolvidable que solamente en Teotihuacán puedes encontrar. ¿O no, amigos? ¡Sí! Desde la Ciudad de México, Elizabeth de la Parra. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!